Ay, no, 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 aguantame, aguantame, aguantame. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos a perder! Ponle y'all step up, ponle y'all step up. ¿Qué dices, Wally? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, qué buena! ¡El otro sale! ¡El otro sale! ¡Vale, tres! ¡Vale, vale! Málate eso, no quiles a la leña. Se suja ahí. Ponle el balón. ¡Vale! 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 ¡Vale, tu mami! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juegue, juegue, juegue. Una patada abajo. No pasa nada, no pasa nada. No rush, no rush.